Si eres de los padres que siempre dejan ganar a sus hijos, la canción Claro que sé perder no va contigo. Si eres intolerante a la frustración, entonces estás en apuros. Bueno, Juan Pablo, hoy vamos a tener un tema muy importante en nuestro programa. Vamos a hablar de la indolerancia al fracaso. Resulta que en esta mesa, ahí te tengo una plastilina, vas a tener un reto gigante. ¿Cuál? A ver, a mí me encantan los retos, y sobre todo porque soy muy competitivo y me gusta mucho ganar. Bueno, el reto es muy sencillo, me tienes que moldear a mí. Facilito, facilito. Por favor, los ojos bien detallados, la figura bien esbelta, o sea, quiero ver tu capacidad de manualidades ahí, Juan Pablo. A ver, entonces, vas a unas piernas, un vestido. Pero es que esta plastilina está como rara. No, no, la plastilina es muy buena. No, no, a ver. No, no. Es un vestido, es que se pega como mucho. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes exactamente 30 segundos. ¿30 segundos? Sí. Y ya van 10, 9, 8, 7. Juan Pablo, Juan Pablo. Así no se pueden hacer las cosas. A veces ganamos, a veces perdemos, a veces las cosas salen bien, a veces somos los mejores, a veces no tanto. ¿Qué pasa? No me parece justo. Primero, muy poquito tiempo como para yo poder hacer una figura del cuerpo humano. Segundo, esa plastilina estaba rara. Tercero, es plastilina radioactiva, estaba verde, me estaban quemando las manos. No puede sacar excusas. Las excusas no nos sirven en este momento. Por eso vamos a tener un tema muy importante, como se los había anunciado, y es la intolerancia que muchas veces tenemos al fracaso y yo creo que los padres, los papás, los cuidadores, los profesores, hasta los hermanos, cumplen un papel fundamental en la formación de los niños. Así es, Pau, y frente a este tema, ¿será que es bueno sentirse frustrado? ¿La frustración será algo bueno? ¿Será que lo malo antes es la intolerancia? Pues, como siempre, tendremos la compañía de una profesional en el tema que nos va a orientar y con la cual vamos a aprender mucho al respecto. Y esperamos que ustedes también se animen a participar con nosotros. Tenemos línea de WhatsApp para que ustedes nos compartan sus experiencias, nos manden sus comentarios, y mejor aún, si tienen alguna duda, alguna inquietud que nuestra profesional les pueda resolver, pues, adelante. Ustedes nos escriben al 304-598-9068. Bueno, Bóbalo, pero antes de tener a nuestra invitada, lo voy a invitar a que veamos cómo es Tomás, un niño que le encantan los dinosaurios. ¿Listo? Perfecto, vamos. Gracias. Hola, mi nombre es Tomás, tengo cinco años, me gusta montar en bicicleta, mi color preferido es el naranja, el rojo, el negro, el blanco. Me gustan los dinosaurios, tengo por ahí 500 en juguete, tengo un libro de dinosaurios, otro, y otro, y otro. Este es el hijo del espinosaurio, este es el hijo del t-rex. Era carnívoro, eso significa que no comían plantas, como los herbívoros, eso significa que sí comen plantas, pero este comía carne, se comía otros dinosaurios, el pterodáctilo volaba y comía peces. Este es el preciosaurio, vivía en el agua y también comía peces, pero este vivía en el mar, también tenía una cola muy larga, por ahí la tenía de anguila, tenía aletas. También me gustan los animales, me gustan los perros, tengo un perrito que se llama Horacio, el otro se me murió, era Emilio. Señoras y señoras, voy a tocar buenos días. La, si, tu, la, 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 sol, sol, la, si, sol, sol, la, la, si, do, la, 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 sol, sol, la, si, sol, sol, fa. Gracias. Estamos en Apuros y les cuento que ya tenemos nuestra invitada de esta tarde, se trata de Gloria Incapié, ella es psicóloga, además es magíster en psicología clínica, magíster en psicología de pareja o acompañamiento de pareja y magíster en educación y desarrollo humano, además es docente universitaria y de maestría. Y además es escritora, ya tiene varios libros en su cuenta y esta es la segunda vez que nos acompaña, así que Gloria, bienvenida en Apuros. Muchas gracias, muy grato estar acá y máximo con el tema de hoy. Un tema que nos tiene pero como emocionados a Pau y a mí y a todos los televidentes. Así es, entonces para empezar este tema, hablemos de qué es la intolerancia al fracaso. A ver, partamos de una situación, en este momento los niños, por ejemplo, que nacieron después del 2000 y los algunos que todavía están apenas terminando la adolescencia, después del 85, porque la adolescencia se extendió, tienen extremada intolerancia a la frustración. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se forma esa intolerancia a la frustración? Esa intolerancia a la frustración se forma dentro del vínculo familiar, además mediado por las condiciones sociales que tenemos. En las condiciones sociales que tenemos se crea la idea en este momento que bienestar es igual a consumo, o sea, tener todo. Ese es el pensamiento que nos mueve en este momento. Entonces, el 99.99.99 de los padres de familia han asumido que eso quiere decir que al niño hay que darle todo, que al niño hay que permitirle todo. Y es ahí que los niños de hoy, la mayoría, y los adolescentes de hoy, la mayoría, tienen severa intolerancia a la frustración. Y esa intolerancia a la frustración trae consecuencias muy fuertes, no solamente a nivel psicológico, sino a nivel social, en todo el resto del desempeño de la vida. O sea, somos los padres los que podemos formar esa intolerancia a nuestros hijos. Juan Pablo sirve para el teatro. De cómo se oriente, se haga el ejercicio de autoridad de los padres, sí incide mucho. Pero es que a su vez hay una ley, que es la ley de infancia y adolescencia, la ley 1098, que es extremadamente permisiva. Entonces, eso limita que los padres hagan un ejercicio de autoridad como se hacía antes, en forma vertical. O sea, yo dirijo y tú asumes la autoridad. Entonces, en este momento, con toda esa permisividad, es que los niños de hoy y la mayoría de adolescentes tienen severa intolerancia a la frustración. Y, consecuentemente, lo que eso está trayendo en la construcción de subjetividad. Uno habla de frustración y la palabra no suena como bonita, como frustración, eso suena como a tragedia, como algo malo. Pero es normal que sintamos todos los seres humanos frustración. Todos los seres humanos desde que nacen, o sea, hay elementos en el ser humano que son inherentes al humano. La angustia es inherente al humano, por ejemplo. Entonces, y la vida humana nunca es lineal. La vida humana siempre tiene subidas y bajadas, porque dentro de nuestra historia de vida, todo lo que queremos no lo podemos tener, y máximo en el preciso momento. Entonces, es normal que por esa angustia haya frustración y es necesario que haya momentos en nuestra vida que nos sintamos frustrados, porque esa frustración es la posibilidad o el arranque a aprender, a mejorar y a crear otras situaciones de vida. Si no hubiera frustración, no hubiera éxito, posibilidad de éxito. Claro, no hubiera ese contraste, o sea, para que uno pueda identificar el éxito, pues tiene que haber ese contraste negativo. Es como las películas, yo lo veo como lo que nos estás contando, Gloria, es como las películas. Uno quiere que todas las películas sean rositas y tengan el final feliz y no pase nada, pero hay una premisa en las películas y es que el héroe tiene que perder algo para ganar algo. Y así generar ese choque, que le dé a uno esa alegría y que uno después diga, no, qué peliculaza. Pero tiene que pasar la tragedia. Así es. Así sería. Allá van a estar nuestros televidentes diciendo, listo, la frustración. Pero, ¿cuáles son esas acciones que de pronto los padres de familia, cierto, realizan en sus hogares que dicen, no están preparando a sus hijos para que vivan esos momentos de frustración bien o los vivan adecuadamente o sean intolerantes a la frustración? ¿Cuáles son esas acciones que uno dice, mamá y papás en común en la casa, que a todos le dicen sí, que si están haciendo un juego, siempre dejan ganar al niño o a la niña? A ver, partamos que lo ideal es la forma como funcionan las dos figuras, la figura paterna y la figura materna. Lo ideal es que esa figura paterna represente bien la función del nombre del padre, o sea, le represente al niño guía, orientación, seguimiento, acompañamiento y que sea esa persona que el niño admira, respeta y ama. Desde ahí, él puede ejercer lo que se llama una función simbólica de ley. Y eso es lo que lo va a orientar en el referente identitario con los límites que él va a tener en la vida y cómo enfrentar límites. Porque si los seres humanos no aprendemos que hay límites en la vida, vamos a suponer que todo en la vida es light, como lo dicen los muchachos ahorita. ¿Cuál sería la función ideal de la madre? La función ideal de la madre es que haga ese acompañamiento de protección, no sobre protección, que es pésima también. De protección, de acompañamiento, del vínculo con el afecto, también de seguimiento y refuerce desde ella ese acompañamiento de esa figura de ley que se representa en la metáfora del padre. Entonces, cuando se dan ambos acompañamientos, eso es lo que permitiría que ese reflejo identitario del niño, que el CESEL, que esa mismidad, que esa base de autoestima, que ese yo arcaico o el yo primordial, se estructure con un referente de identidad. Claro, entonces, lo primero es cómo se configura esas dos figuras. Pero para que ese padre tenga un efecto en la criatura, adivine, es la madre, o sea, su esposa, la que le debe dar ese lugar. Entonces, por ejemplo, en la familia, cuando las mamás a veces dicen, espere que venga su papá y aquí vamos a cuadrar cuentas, pero llega el papá y entonces ella dice, vea, este muchacho hay que sancionarlo así, 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 por esto. Ahí quedó perdido ese ejercicio de autoridad, porque es que es ella la que está legislando. Entonces, él pasa a ser en la criatura como una persona borrada. Al ser una persona borrada, ese niño no va a tener un referente de la imagen simbólica con quien poder identificarse. Bueno, usted ahí nos coloca el ejemplo muy claro y es mamá, papá, estamos hablando de una familia conformada por mamá, papá e hijos. Pero el caso de que solamente los niños vivan o con el papá o solo vivan con la mamá o que estén al cuidado de su abuela, por ejemplo, que yo creo que son más alcahuetas, pienso yo. Sí, uno quiere mucho los nietos. A ver, las familias de hoy tienen razón, en su mayoría ya no son nucleares, sino reconfiguradas. O sea, son las familias de los míos, los tuyos, los nuestros y los vuestros, que son reconfiguradas. Ahí caemos en otro gravísimo problema y es que se multiplica el ejercicio de autoridad. Entonces, es lo que dice la abuela, lo que dice el abuelo, lo que dice el padrastro o la madrastra, lo que dice la mamá, lo que dice el papá. Entonces, eso desvirtúa todo el proceso identitario del niño y como desvirtúa todo el proceso identitario del niño, en esa segunda identidad que va a asumir a más o menos a los seis años y después en la adolescencia, que es la tercera y última identidad, lo va a desbocar posiblemente en una crisis. Y nosotros nos desbocamos para unos mensajes institucionales, pero ya regresamos para que sigamos hablando de la intolerancia a la frustración, tanto en los pequeños como en nosotros. Así que ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Hoy es noche de lectura, noche de cuentos. Vamos a leer el cuento sobre el zorro astuto y el tigre hambriento. Un buen día, un zorro paseaba por el bosque cuando se encontró con un tigre hambriento. El zorro tenía miedo, pero dijo, Mi querido señor, no debe pensar usted que es el único rey de las bestias. El tigre le mostró los dientes, pero el zorro prosiguió. Su coraje no se puede comparar con el mío. Camine detrás de mí y se lo mostraré. Si nadie se asusta de mí, entonces podrá comerme al instante. El tigre decidió llevarle la corriente al zorro y mientras andaban por el bosque, los animales huían al verlos. Lo ve, gritó el zorro con voz triunfante. Levantaba su cabeza y sacaba su pecho. Todos esos animales me vieron y salieron corriendo, antes incluso de verle a usted. El tigre echó una mirada al zorro y él también salió corriendo. Había visto lo asustados que estaban todos los animales, pero no se había dado cuenta de que era de él y no del zorro de quien tenían miedo. Una demostración de que la inteligencia y la astucia son más importantes que la fuerza. Aunque haya personas que parezcan más pequeñas que tú, todos tenemos el mismo valor y la misma importancia. Hasta pronto. Y continuamos hablando de la intolerancia a la frustración y está con nosotros la psicóloga Gloria. Bueno, Gloria, hablemos de pronto cómo los niños empiezan a manifestar esta intolerancia a la frustración. ¿Cuáles son esas actitudes que empiezan a tomar en la casa, en el colegio, con los compañeros cuando sucede esto? Bueno, como la paternidad y la maternidad de hoy se ha centrado mucho en la complacencia, entonces la reacción inmediata es cuando no hay complacencia. Entonces ellos dicen, quiero un juguete, ¿ya? Y no hay condiciones para el juguete. Entonces lo que hacen, entre comillas, son las famosas pataletas. Entonces los padres, por evitar pasar por malos padres y porque dentro de la ley de infancia y adolescencia está prohibido el castigo físico, entonces entran al diálogo, a la cordialidad, ¿ya? Y con eso, ¿qué están haciendo? Autorizando, entre comillas, la famosa pataleta. O sea, lo que le están entregando a los niños es el control sobre ellos mismos porque esa reacción es una forma del niño poder manipular al adulto, ¿ya? Por eso yo, cuando me comentan, yo lo que les propongo es que permitan que ellos reaccionen con toda su pataleta y después haya una sanción para que ellos entiendan que es un límite. Que hay veces que es una necesidad y hay que permitírsela, pero hay otras veces que eso no tiene que ser siempre. Entonces, ¿cuál es la conducta que ellos después llevan a la escuela? Entonces, fácilmente levantan la mano, hacen un comentario y la profesora o el profesor hizo un sesgo en eso y no centró toda la atención en el niño. No, ya le están dañando la autoestimación al niño, lo están deteriorando. Y si los padres tampoco tienen tolerancia a la frustración, inmediatamente una acción de tutela para la institución. Y después en la adolescencia, peor. Peor porque en la adolescencia, frente a los tres duelos que tienen que hacer, el duelo de la identidad de niño, el duelo de la corporeidad y el duelo de la pérdida de los padres de la infancia, entonces hay un desborde en los límites exagerados. Entonces, en el vínculo social, ellos también se van a desbordar. En las solicitudes económicas también se van a desbordar. Y en el orden académico, en muchos adolescentes, se llega al pasotismo, o sea, a la pereza total. Porque lo que asume su majestad el joven es, yo merezco todo, pero no tengo nada que dar. Entonces, se le olvida que a cada derecho hay un deber. Bueno, ahí se me va una pregunta para Juan Pablo. Juan Pablo, ¿usted cómo le controla las pataletas a sus niños? Yo se las controlo con el diálogo, o sea, yo trato de ser muy claro con mis instrucciones, con mis consejos y dejándole claro que lo amo. Entonces, Samuel, ya que está en sus dos añitos, ya está manifestando, no, no, y no, y no, Samuel, pero haz esto, entonces haz aquello, no, no, no. Y entonces él va mostrando su carácter y su independencia. Entonces, lo que yo intento, que no siempre da resultado, pero digamos que es mi llamado a padre, es, a ver, él necesita que yo le explique. Entonces, yo me le acerco, me pongo al nivel de él y le digo, Samu, mira, es necesario que hagamos esto por esto, vamos a hacerlo. Y le insisto y le insisto hasta que a veces obtengo el resultado que uno quiere como padre, pero a veces no. Pero si no lo obtengo, pues digo, ay, pero es niño. Ah, no, a mí se me dieron un par de correazos, les cuento. O sea, con verbena en la nevera y todo. Ah, pero es que si vamos a hablar de correazos, a mí me tenían el catálogo. ¿Con qué quiere que le peguemos? A ver, tenemos el rejo, el huetehuete, la chancla, la varita o el matamoscas. Escoja. La verbena no. La verbena no. No, esa era de una generación más pasada. No, conmigo usaron verbena como un par de veces y ya está ahí. No volví a ser pataleta en mi vida. Y ya está ahí. Gloria, por ejemplo, lo que yo he intentado con Samuel tan pequeñito... Pero usted le oyó la palabra clave. La palabra clave que dice Juan Pablo es, es que permitámosle, es un niño. Estoy diciendo permisivo. ¿Cuáles son las consecuencias? Es que ahí es donde él está empezando. O sea, mire, el primer aprendizaje de los niños es por imitación. Entonces, ellos aprenden más allá de la palabra, el testimonio, lo que se vivencia en la familia. Entonces, sí, no, es que perdonémosle que es un niño. No, es que no entendió por qué es un niño. Es que reaccionó y pum, le hizo al papá así. No, es que es un niño, entendámosle que es un niño. Un niño es un sujeto que está estructurando su vida a partir de todas esas vivencias que está teniendo en el mundo familiar. Entonces, a veces los padres se le disculpan todo que porque es un niño. No, a un niño hay que orientarle límites, pero también permitirle otras cosas. Porque es que los límites son los que nos van a permitir volvernos seres sociales. Las personas que no tienen límites no son personas asociales, que son las tímidas, pero son las personas que después se vuelven antisociales, o sea, en contra de lo social. Entonces, estás en la edad que es la primera infancia, iniciando la primera infancia, donde es clave todo ese proceso de orientación. Me voy a comprometer entonces a ser un poco más, por así decirlo. Menos permisivo. Menos permisivo, a ser más firme con mis diseños. Ay, pero es que son tan lindos. No, hay que ser firmes, hay que tener firmes entonces con nuestros hijos. Pues bien, queremos compartirles en Apuros una nueva sección que tenemos y es, ¿qué pueden hacer dos padres que se reúnen a cuidar a sus hijos en un parque? ¿Qué cosas pueden desahogar? ¿De qué cosas se pueden quejar? Pues aquí tenemos esta sección que se llama Entre Papás. Yo pobrecita, el mamado. ¿Y eso, Hugo, contá? Ay, Alicia, no me deja dormir. Ah, sé cómo le ha ido con Isabela, Remedios, Verónica. ¿Valentina? Valeria. Ah, Valeria, si estás de trasnochado que ni te acordabas del nombre de la niña. Ay, hermano, Alicia, todos los días a las dos de la mañana se despierta horario fío. ¿Teterito? Ojalá fuera tetero. Popociado. Pero, Hugo, pues así pasa con los niños y esa es nuestra paternidad un día a la vez. ¡Mateo! ¡Mateo, para adelante de ahí! ¿Le cago va a ponerme a pelear con su mamá para ya lo toraspado hasta ahora? Ahí cayó, ahí cayó. ¿Por qué está llorando? No sé, Hugo, es que los niños lloran por cualquier cosa. Es normal que los niños lloren. Lo que no es normal es que los hombres estén llorando por cualquier cosa, como por ejemplo, Andrés, ¿no ve? Oye, Andrés, vamos al parque con Hugo y con los niños. Ay, no, no, no puedo, mi esposa no me deja. O la vez que íbamos para el clásico. Andrés, vamos a ver el partido. Ay, no, no, es que no puedo salir. Pues, a ver, si a mí mi esposa me dice que no salga, pues no salgo. No me pongo a llorar. No es que en mi casa se hace lo que yo vea. En la mía también, en la mía también, Juan Pablo. Después de que barro, plancho, lado, trapeo y sobre todo lado los platos. Ahí sí me van a salir. No, 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 estos papás están muy quejambrosos. Yo sí quiero ver unas mamás, como les toca de trabajar. Les toca trabajar duro, les toca, es mejor dicho, despachar al esposo, cuidar a los niños. Están en la casa todo el día y acá dos papás, mejor yo, quejándose de todo lo que les toca hacer en la casa, que debe ser bien poquito Juan Pablo. Bueno, invito a todos nuestros televidentes para que se conecten con nosotros, manden esas preguntas que quieran aprovechando que tenemos a nuestra psicóloga acá con este tema. Entonces nos pueden escribir al WhatsApp 304-598-9068. Aprovechen a nuestra invitada, que es una invitada de lujo, que puede resolverles a ustedes alguna cosita, alguna inquietud. Claro, cada caso hay que conocerlo más a profundidad. Eso en un simple mensaje de texto, pues, como difícil, pero algo les responderemos y algo tendrá Gloria para comentarles, que les puede ser de muchísima ayuda, así que ya lo saben. Preparados todos. Gloria, ¿qué pasa entonces en los adultos, en nosotros, que aún después de viejos y aún conociendo esa teoría de la no permisividad, somos los que seguimos permitiendo que nuestros hijos crezcan siendo intolerantes a la frustración? Bueno, tocaste algo muy importante. Mira, la estructura de cada persona se forma un 85% en la dinámica y estructura familiar. Entonces los padres lo que hacen es entregarle a los hijos la estructura que los formó a ellos. Pero como la quieren entregar y a veces quieren cambiar esos anhelos en los hijos, los tratan de cambiar desde el anhelo y desde el anhelo no se logra. Entonces, una persona vivió en un ambiente de muchísima violencia intrafamiliar. Lo castigaban todo el tiempo físicamente y fuera de eso ignoraban sus gustos, sus deseos. Entonces, cuando tenga hijos va a decir, a ver, yo a mis hijos no los voy a maltratar. Y sí, no los maltrata. Ni con los cinco cosas que tú dijiste ahorita. Ni con la correa, ni con la verbena, ni con el tapar, arranca moscos. Bueno, mata moscos, exactamente. Pero cambian la forma. Pero entonces, echa cantaleta, la cantaleta es una agresión. Entonces se silencia frente a un acto incorrecto del otro. Esa es otra forma de agresión. Se llaman agresiones encubiertas. Entonces, ironiza. O sea, el niño llega y le dice, papá, perdí el examen y dice, bueno, ¿y es que qué se puede esperar de usted? Para mí eso no es nada raro. Eso es una agresión. Y es una agresión verbal y psicológica fuertísima. O asume castigos desde la privación, en la privación afectiva, que es también dañinísima. Y es, no, no, con eso que usted está haciendo, yo ya no lo quiero. Te saliste de mis afectos, ¿sabes qué? Así yo no te quiero. Si no eres el niño juicioso o la niña juiciosa, ya no contés conmigo. Entonces, estas situaciones son las que van a llevar a que esa persona, más allá de frustrarse, empiece a formar problemas de autoestimación. O sea, problemas de vinculación consigo mismo y, consecuentemente, en la vinculación con el otro. Entonces, irremediablemente, si el padre tiene muchas dificultades de autoestima, si tuvo una estructura familiar muy deteriorante y si tiene una estructura psíquica muy tóxica, todo eso se lo va a trasladar al niño. Consciente o inconscientemente se lo va a trasladar al niño. Entonces, ¿por qué? Porque los niños leen es desde el testimonio de las dos figuras, más allá de lo que le digan. Es desde el testimonio de lo que vea en esa configuración materna y en esa metáfora paterna. Entonces, lo que va a llevar es precisamente eso. Bueno, Gloria, hablemos de pronto de esa... ¿En qué momento se puede hacer como esa ruptura de esa frustración o de esa intolerancia a la frustración? ¿Cierto? Porque estamos hablando que de pronto a los niños puede ser mucho más fácil hacer ese tema, ¿cierto? Pero, listo, yo ya soy un adolescente y empecé a desarrollar intolerancia a la frustración. O soy un adulto y puedo empezar a desarrollar intolerancia a la frustración. O sea, siempre en los niños. La clave... A ver, la estructura psíquica se forma de cero a siete años. De ahí en adelante, lo que hacemos los seres humanos es leer la vida con base en los diques o en esas heridas de la infancia que nos quedaron. Entonces, en cualquier momento se puede hacer una relectura, que es lo que hace uno en una terapia. Entonces, decir, bueno, descubro que es una adolescente intolerante a la frustración. Ahí hay un asunto y es la autoridad que usted puede ejercer con un niño más o menos hasta los nueve años, porque la adolescencia está iniciando ahorita a los diez, lo ideal es que sea una autoridad relativamente vertical. O sea, yo mando y tú decides, pero agregando también el diálogo y el aprendizaje, porque lo más importante del ejercicio de autoridad es aprender. Es que si el niño está rompiendo las matas y botándolas, botando la tierra, es cogerle la manito, que él vuelva a meter la tierra ahí y que él resiembre la mata y ponerle con la manito que limpie la matera para que él entienda que eso es lo correcto que se debe de hacer. Así él llore, pero eso es lo correcto que él se debe de hacer, porque a veces llevarlo a la silla vacía es una pérdida de tiempo, porque el niño no sabe qué pasó con él. Entonces, lo ideal es asignarle a los padres de familia responsabilidades a los niños y hacer que esas responsabilidades ellos las cumplan ya. Después de que juegues, es muy importante que recojan los juguetes. No, ya no quiero. Entonces, con la manito pedirle que recoja los juguetes y que los organice y mira cómo te quede bien. Incluirlo en responsabilidades de la casa, de acompañamiento y ayuda en la casa, para que el niño vaya entendiendo lo que yo te decía ahorita. Es que yo tengo derechos, pero también tengo deberes. Es que yo tengo que aprender a responsabilizarme de mi existencia, que es lo que tenemos que hacer todos los seres humanos. Entonces, el tiempo ideal, el tiempo ideal para todo es la primera infancia, hasta los siete años. Es un buen dato, porque uno diría, listo, de los cero a los siete años, ese es el proceso donde educo todo el proceso, digamos, psicológico del niño. Ya digamos que cuando empieza esa adolescencia o esa juventud, ya tiene como unas características y una personalidad más formada. Ahí se me ocurre a mí como una pregunta, yo no sé si sea mito, si sea realidad, y es de pronto la intolerancia al fracaso, a la frustración, también se puede dar en la época de colegio. Y hoy que se menciona tanto el término bullying, ¿cierto? Como que el niño no aguanta que los compañeritos en el colegio lo molesten o le digan que está gordito, flaquito, chiquito, cachetón, en fin. Eso también genera como esa intolerancia a la frustración. O sea, cuenta uno que el niño no está preparado para eso. Bueno, tú tomas otro asunto bastante serio y es el bullying. En los dos que se mezclan para el bullying, los dos, las dos personas, son efecto de mucha violencia intrafamiliar, o verbal, o física, manifiesta, latente, muchos, porque todos los seres humanos tenemos algo de violencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que los dos se mezclan en la necesidad de agredir y ser agredido, porque el que permite, tiene, permite la agresión y el que agrede tiene que hacerla. Entonces, el que la hace, la hace porque tiene una falsa, un falso cel. O sea, siente que la única forma de él llamar la atención frente al otro es agrediendo. Entonces, está dando un testimonio de su incapacidad en su estructura de personalidad. Y el otro que lo está consintiendo, está evidenciando su debilidad que también se formó en ese campo de la familia. Es decir, es que la familia es determinante en muchos aspectos de la estructura psíquica, más el ambiente de lo social. Entonces, va a ser fundamental, fundamental el ejercicio de autoridad. Un buen ejercicio de autoridad es lo que va a permitir que el niño entienda los límites, pero no quiere decir que se frustre en la vida, es que entienda que en la vida todo, todo no se consigue. Y que lo esencial de la vida no tiene precio. El amor no tiene precio. Usted no puede decir, te compro 50 millones de amor. Usted compra una casa, pero no compra un hogar. Usted compra un diploma, pero no compra inteligencia. Entonces, la clave es entender que eso que es tan esencial en la vida no va a tener precio. Eso es lo que aprende el niño, que no tiene intolerancia a la frustración. Cree que todo en la vida se manipula desde lo económico. Entonces, lo que va a suponer es un poder, pero un poder falso, que lo puede llevar a involucrarse en una estructura de personalidad narcisista, el ególatra. Todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. Muy bien. Tenemos, no se imaginan la cantidad de preguntas que nos están llegando a través del WhatsApp. Gloria, eres un hit en medio de nuestros televidentes que están muy encantados con el tema. Entonces, la metodología va a ser la siguiente. Porque hay algunas preguntas que nuestros padres y madres que están viendo el programa, de pronto no están directamente relacionadas con el tema, pero sería bueno como darles una luz en el camino. Bueno, entonces, Gloria, como para cerrar el tema de que es muy amplio, o sea, además, Gloria fue la que nos sugirió que habláramos de esto y sé que esto abarca más allá, como para una conclusión en cuanto a recomendaciones, para volvernos un poquito tolerantes, porque la frustración la vamos a tener, porque hace parte de la vida, pero para no ser esos intolerantes, que le transmitamos eso primero nosotros y luego para que no se lo transmitamos a nuestros hijos, unas conclusiones que podríamos dar como del tema. Es que el tema se ramifican muchas cosas, inclusive estoy incumpliendo el nombre que le puse, que era intolerancia a la frustración y las consecuencias psíquicas, porque trae muchas consecuencias a nivel psíquico. A ver, lo primero es, todo extremo en la vida es nocivo. Entonces, es tan nocivo criarse o refugiarse todo el tiempo en la frustración, como es tan nocivo no tener intolerancia a la frustración. Porque si yo me crío todo el tiempo en un ambiente de frustración, lo que se va a restaurar en mí es minimización total. O sea, yo no merezco nada. Entonces, de ahí se va a desprender la persona, 100% disque, complaciente con el otro, sometida al otro, una personalidad muy sumisa, muy disque, lo que tú digas, lo que tú quieras, y doblegarse. Y fuera de eso, con una mentalidad y una ideología de pobreza y minimización extrema, porque no se merece nada, nada. Y, consecuentemente, puede pensar que también lo que merece es agresión, que lo que merece es desprecio. Bueno, una cantidad de patologías. Que a usted le va a tocar volverme a invitar para poder comprender. Claro que sí. Y la intolerancia a la frustración, el asunto es entender que hay momentos que hay que aprender el no, porque el no nos lleva a un aprendizaje, porque en la vida no hay pérdidas. Todo en la vida son oportunidades y ganancias. Entonces, cuando uno siente que tuvo una pérdida, es entender para qué fue esa circunstancia y aprender sobre eso, que es lo ideal de enseñarle al niño. Que estaba jugando y se le quebraron los juguetes y que en ese juego, bueno, entonces ya hay que recogerlos, organizarlos, vas a tener un juguete menos. Ya, si quieres otro, entonces vamos, vas a hacer algunas cosas para ganarte una mesada y con esa mesada volverte a conseguir las cosas. Entonces, ¿qué se puede concluir? Para los padres de familia es fundamental, fundamental que ellos tengan un ejercicio de autoridad claro, definido y puntual. Yo les recomendaría lo que recomiendo a veces en consulta y es que los padres de familia hagan igual que en el colegio un manual de convivencia. Un manual de convivencia son las reglas del hogar, las normas y las sanciones. Entonces, las reglas son las generalidades. Entonces, por ejemplo, las reglas en el ámbito escolar, las normas en el ámbito escolar. Si no hace tareas, entonces va a perder media hora de juego. Ya, si pierde alguna materia, pues hay que saber por qué la perdió también. Entonces, se le suspende la prestadita de la tablet o esto, porque eso es algo que también se tiene que estar regulando. Y lo otro que quiero que me entiendan los televidentes es que no estoy promulgando de que haya tolerancia a la frustración, tampoco. O sea, no nos podemos ir en el extremo, ¿ya? En el extremo. Que es que el niño se cayó y se aporrió, entonces él tiene que aprender a pararse, a lavarse la heridita, a desinfectarse, la que tenga que aprender a ser. No, 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 por Dios, todo niño necesita el holding y el holding, o sea, el acompañamiento físico y emocional es fundamental en la vida, ¿ya? Pero tampoco permitírsele todo, 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 todo lo que él quiera, ¿ya? Porque es que uno en la vida puede realizar grandes sueños, pero todo no es ya. Todo es un proceso. Todo es un proceso. Todo es un proceso y la vida sabemos que es de subir, de bajar y así desde niño hasta que crecemos, bueno. Exactamente. Bueno, psicóloga Gloria, la invito a que vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos a responder unas preguntas y a mirar unas curiosidades que tenemos para ustedes. Bueno, creo que las curiosidades... Estás viendo En Apuros. Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz. Agatha Christie. Tener una infancia feliz es lo que deseamos que nuestros hijos tengan desde su comienzo. Pues bien, nosotros ya tenemos hoy en En Apuros muchas, muchas preguntas. Me perdonan si no las alcanzamos a leer todas. Sé que ustedes han estado muy pendientes para poderles dar una respuesta. Pues comencemos a ver cómo nos va. ¿Listo? Tenemos nuestra primera pregunta y dice así. Buenas tardes, amigos. Un saludo muy cordial. Mi pregunta es la siguiente. Si mi pareja se separa de mí y me manipula que no me quiere dejar ver a mis hijos y le respondo económicamente y aún no me los deja ver y los niños me dicen que ella se malgasta el dinero de los niños en ella, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Pues nos pregunta Sebas, Gloria. ¿Qué le podríamos decir a Sebas? Primero la respuesta está jurídicamente. Sí. Porque se dice que desde que se cumpla con la cuota alimentaria se tiene derecho de verlos. Y en lo otro le va a tocar poner una cámara. Pero frente a los hijos, a ver, una recomendación muy grande. Los padres a veces en las rencillas de la separación dicen que para hacerle daño al cónyuge le hacen un daño gravísimo a los niños y lo que hacen es desvirtuar la otra figura. Entonces decirle, por ejemplo, a los niños es que su papá que es un mentecato, es que su papá que no sabe dar sino plata, es que su papá que no sirve para nada, es que su papá que es un inútil, es que su papá que se fue con la M. Entonces, eso está desvirtuando lo que yo le decía ahorita, la metáfora paterna. Entonces, eso le va a crear un reservorio al niño de no poder crear una relación directa con el padre porque se va a sentir mediador entre la culpa de serle leal a la madre y de serle leal al padre y puede caer en desestructuración de los referentes identitarios. Entonces, eso es grave, es grave. Por eso, lo que uno recomienda cuando hace terapia de pareja y de familia es que las prácticas de crianza sigan siendo igualitas para los dos, igualitas para los dos. Entonces, ahí va a haber es que hablar uno a uno con cada uno de ellos porque el daño lo están recibiendo los niños. Total, directamente los pequeñitos. Tenemos pregunta de Alfonso desde Bogotá. Un saludo para toda la gente de la capital y gracias, Alfonso, por estar pendiente de nosotros. Nos pregunta, ¿cómo afecta la feminización del hombre y la masculinización de la mujer en la desorientación del niño? Está preguntada para mucho. A ver, estamos en el siglo XX, siglo XXI, el siglo XXI es el siglo de las mujeres, pero las mujeres, para poderse posesionar ahí, se están posesionando desde lo masculino. Es decir, asumiendo muchos rasgos desde lo masculino. Entonces, esa es la famosa masculinización de lo femenino. Y en el hombre se ha acomodado el famoso metrosexual, que eso lo ha llevado mucho a la feminización en el hombre. Entonces, ¿cuál es el grave problema? Al formar un hogar, por ejemplo, o tener una relación, que se deterioran los roles. O sea, va a haber en la figura del padre la figura de la madre y en la figura de la madre la figura del padre. Entonces, sería gravísimo. Y en la relación de pareja de los dos, va a crear mucho desencanto, porque esos juegos de poder y de roles que es necesario vivirlo en la pareja y también vivirlo en la vida afectiva y en la vida sexual, se va a desvincular mucho, mucho. Porque en el imaginario a la mujer siempre se le crea desde la primera infancia de que necesita un caballero, macho, ya. Entonces, ese femenino le va a quitar parte de ese encanto. Muy bien. Otra pregunta. En esta época de pandemia, ¿cómo manejar con los docentes los temas de frustración que le están generando a los niños? Tengo un hijo de nueve años que recibe clase virtual. Su profe no es la del mejor trato, es seca y muy estricta en el trato. Vivo enganchada peleando con ella para que le dé un mejor trato, porque ya no quiere a la profe, las clases por sus regaños y falta de confianza para consultarle algo. Ay, gravísimo. Porque ahí lo que se está generando ya en el niño es lo que se llama la famosa fobia escolar. Y consecuentemente con la fobia escolar, fracaso escolar. Y detrás del fracaso escolar, negación a la motivación a la escuela. Entonces, es muy grave. O sea, ahí hay que intervenir porque la profesora lo que está creando es una contratransferencia, o sea, una relación empática desde lo negativo y el niño se va a inhibir en el aprendizaje. Es urgente, urgente a esa mamá que trate eso desde la institución, porque si no se crea un vínculo con el niño mediado por la carga afectiva más el conocimiento, tiene el niño muchísimo, muchísimo que perder. Y tenemos otra pregunta. Esta pregunta es una que se le hace especialmente a nuestra presentadora. Y dice... Paola, después de usted escuchar los consejos que nos ha dado Gloria de ver los casos de nuestros televidentes y de tratar este tema, ¿y los hijos para cuándo? ¿Qué para cuándo piensa tener hijos? Ay, Juanpa, a ver, ¿puede ser cuando el río Medellín se devuelva para Caldas? ¿Cuando el río Medellín se devuelva para Caldas? Ah, bueno, ya veremos si eso mismo está usted pensando mañana. O sea, que no quema esta más clara y no quise verla. Muy bien, Pau. ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, en serio. ¿Y no tienes una pregunta de pronto para nuestra invitada? ¿Algo que quieras desarrollar para que pases este momento amargo, este trago amargo que te hicimos pasar? A ver, ¿qué traumas trae que le genera mucha carga a los hijos? Porque si son una responsabilidad para toda la vida. No, no, yo creo que todo es un proceso. Yo estoy como abierta también al tema. Unos días digo que sí, otros días digo que no, eso depende del tema que esté tratando. Este me parece muy complejo, entonces como que no. Cuando me parece más fácil el tema, yo no, ese sí lo sé controlar, entonces digo que sí. Pero no, yo creo que es un proceso, es una decisión dura de tomar. Sí, así es. Es una responsabilidad muy grande. Pero se la hacemos a Pavo porque todos vivimos eso, esa preguntica cuando uno está formando vida, familia, no falta la pregunta de los hijos para cuándo, entonces Pavo siempre tendrá alguna respuesta. A ver, vamos a ver si mañana nos responde lo mismo. Gloria, nuestros televidentes, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden obtener información? ¿Dónde pueden conseguir tus libros? Mejor dicho, autopromocionate. No, pues me pueden, algunos siempre me escriben por Facebook y después dicen, vea, pero por favor amplí esto en este tema, ya entonces a mí me toca volver a escribir aquí, hay que ampliar esto. En Facebook, en Facebook figuro con mi nombre completo. Y lo mismo en Instagram, la diferencia es que en Instagram le agrego psicóloga, pero mi nombre completo, Gloria Eugenia Incapié Rivera. Rivera. Gloria Eugenia Incapié Rivera en Facebook, ya lo saben, para que ustedes compartan con ella sus inquietudes y puedan aprovechar todo el conocimiento que Gloria tiene para compartir y para darle a las familias. Así es, finalmente, obviamente, la recomendación es esa crianza con amor, esa crianza afectiva y yo creo que consciente, porque ahí es donde los papás yo creo que cometen errores al generar de pronto esa crianza de forma inconsciente, ¿cierto? Así es. Sí, porque también los padres deben entender, o sea, detrás de un gran padre debe de haber un gran hombre y detrás de una gran madre tiene que haber una gran mujer, porque si ella como mujer no se siente realizada y él como hombre no se siente realizada, eso va a crear fallas en las prácticas de crianza. Muy bien, hasta aquí entonces en Apuros, el tiempo se nos acabó, lo bueno no dura, ya quisiéramos nosotros durar tres horas para poder hablar largo y tendido con respecto a la crianza de nuestros hijos, pero nos veremos entonces en un próximo programa. Hasta pronto y muchísimas gracias por estar con nosotros. Que estén muy bien. Chao. Chao.